y si que onda amigos al cielo que hablamos de que en un servo y encontramos a la gente aquí este no sabemos estar reyendo bueno no sé si está reyendo o qué pedo así que voy a venir a ver qué pedo están reyendo ya llegué mierda 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 vamos a ver por aquí que usted hay más varga 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 ok muerto excelente excelente vamos a arreglarlo a sube knakov que hay un tipo aquí nos quitamos este silenciador como que escuché gente si está arriba oh yeah ok listo vamos a cambiar un poco porque ya no se ve nadie excelente muy bien ah pues creo que fue todo ya fue todo lo que hubo aquí jajaja bueno pues voy a hacer una transición y venimos bueno amigos cual transición este ya hay más tipos aquí otra vez se viene un jet por ejemplo hay bien tipos mira mira vale esto está haciendo mira muy bien excelente ok nos activa esta arma bueno pues con la mira es fácil amigos obviamente ponemos lot y nos ponemos los medikits creo que me quitaron armas antes tenía más bueno madre no se cuantos teams sean pero donde están jugando lo que es no encuentro al de la team de ron no se que arma se necesita muerto bueno esta arma vamos a ponerle el escope esta madre está más perra la verdad me llevo más con esta ya que tenemos un poquito más de distancia no pues ya no veo a nadie que les parece si voy para allá bueno pues vamos a intentarle ese tipo no se murió no se murió mira ahí se están tirando los güeyes todos tus hackers y ya se murió vamos a volar esta madre otra vez falta uf 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 si lo vieron no? tengo días sin jugar así que nada más esperen esses tenis No, no, no. Estoy jugando horrible, pero no hay pedo, no hay pedo, vamos a darle. Ya tenía mucho tiempo de jugar así con esta arma. Si se fijan tengo más muertes en esta que en esta. Pero pues ya estaba empezando a usar más esta arma, por eso es que me hallo más con esta. Bueno, me parece que ya no hay nadie. Vamos a hacer una transición. Espero les sí esté gustando. No olviden, pónganle pause ahorita y denle like y dejen su comentario de qué quieren ver próximamente. O sea, denme ideas, denme ideas. Es lo que quiero saber, qué quieren ver. Así que transición y venimos. Bueno amigos, me acaban de disparar... Verga. Me acaban de disparar... ¿Vieron que con esto sí tengo mucho aim? Con el otro casi no. Bueno, como les digo, me acaban de disparar aquí de este árbol. A ver si no me matan ahorita porque estoy 100% descubierto. No sé para qué me mueve así. Bueno, son dos. Ok. Mandamos a este. Verga, lo son. Bueno, faltamos uno. Verga, va a llamar a su amigo. Ok. Nos curamos. Ya vamos a tener que jugar más seguido. Porque nos estamos perdiendo mucho. Bueno, ahorita vamos a matar a ese. Ok. Muy bien, se agacharon. No sé que se van a quedar ahí, pero muy bien. Ok. Menu. Hello, I am from Mexico. Vamos a la técnica del Fortnite. Ok. Técnica del Fortnite. Ok. Muerto uno. Sin esta nos arriesgamos, no sé. Bueno, vamos a poner otro plate. Otro plate. Otro plate. Ah, ya sí. Pum. Ahí está. Muertos. Ay, mira, ahí me lo estoy perdiendo. Quiero llorar. Pero vamos a seguir ahorita. Acabamos de entrar, así que pues estamos calentando apenas. Bueno, espero les esté gustando esta madre y vamos a seguir. Bueno amigos, aproxima un jet. Como pueden ver, ahí está. No, no, no lo voy a dar. Disparé por ahí más. ¿Qué te mojó? Uh, mira, le destruyeron la cama. Ok, vamos a ir hacia allá. Al parecer. No, no, no. No sé dónde quedó el vato. Pero les iba a decir que estaba en la casa, pero... No sé dónde está. Ahí se ve algo negro. Ah, sí, está en la casa, amigos. Sí, mon. Vamos a hacer una transición. Bueno, aquí está. Ahí está el vato. Ya me está cazando. Ok, muy bueno. Uf, uf, no. Eso que estás haciendo es correcto, ah. Porque miren. Al parecer hay otro, así que vamos a ir con extrema precaución. ¿Qué les dije? ¿Cómo está? Uf. Honey. Mira. Buenísimo. Bueno, yo creo que ya hasta aquí lo voy a dejar. Espero y les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Comentar. Y si pueden suscribirse si no lo han hecho. Y pues, Dios los bendiga, perros. Bye.